Bien y bien y bien mis pequeños trugos bienvenidos una vez más a magic block tk llegamos al tercer día de análisis de kamigawa neon dynasty la nueva colección de magic que sale mañana mismo jueves por la noche jueves 10 de febrero del 2022 hoy nos toca el color negro esta colección realmente como se estaba comentando en los días previos me está pareciendo fascinante ya me la he ido entera ya estoy probando ya estoy creando ya estoy pensando en mazos que vamos a poder empezar a jugar a partir de mañana ya sabéis que por cierto os recuerdo estoy de noche en directo todos los días de domingo jueves en twitch.tv barra magic block tk por si os queréis pasar por ahí y seguramente ya mañana estaremos jugando de hecho estas nuevas cartas porque habrá que estrenarlo con todo con todas las ganas del mundo no así que venga no me entretengo más os dejo con el color negro nos quedan muchos días por delante todavía porque la colección es bastante extensa por cierto un pequeño edad es la colección con más texto de toda la historia o sea que más letras hay escritas en la caja de texto de las cartas así que el análisis en esta ocasión va a ser extremadamente largo pero como digo según los comentarios de los días pasados estoy viendo que os está gustando muchísimo la colección y sé que este vídeo también os va a gustar un montón disfrutadlo bueno pues vamos a por el color negro vamos a por ello pinta del asesino por cuatro instantáneo te cuesta uno menos lanzar este hechizo si controlas un artefacto y uno menos si controlas un encantamiento así que puede llegar a costar dos de maná si tienes artefacto de encantamiento destruye criatura planeswalker objetivo esta carta ojo que también destruye planeswalkers criaturas y planeswalkers puede ver juego esta carta puede ver juego esta carta yo creo que por cuatro de maná a secas no se jugaría mucho porque hay otros removals más eficientes yo creo en el formato pero si tu mazo tiene artefactos y encantamientos o solamente artefactos o solamente encantamientos pero si si esta carta es un hiru's downfall si esta no parecido si esta carta se puede jugar por tres yo creo que la carta ya es jugable si tu mazo la puede jugar por tres si la puede jugar por dos es la bomba la carta pero si la tienes que jugar siempre por cuatro la carta no es jugable me explico no o sea es una carta jugable en construido pero no en cualquier mazo ninja palma mordisco por tres es un 3-3 con ninjitsu 3 vale tiene todos los tres es el ninja este entra al campo de batalla con un contador de amenaza sobre el vale tiene un contador de amenaza es decir que tiene la habilidad de amenaza es decir que solamente puede ser bloqueado por dos o más criaturas no puede ser bloqueado por una y como tiene un contador se considera que es una criatura modificada que es una nueva palabra clave que hace referencia a todas las criaturas que o tienen contadores sobre ella o están equipadas o tienen un aura no bueno pues está modificada siempre que el ninja en palma mordisco haga daño de combate a un jugador puedes remover un contador de amenaza de él o sea si hace daño a un jugador puedes quitarle el contador de amenaza y si lo haces ese jugador muestra su mano y tú eliges de ahí una carta que no sea tierra y exilas esa carta uff esta carta parece bastante buena no si si literalmente el título describe la imagen palma mordisco a ver inahila iki con la carta de streamluts de correos correos te la tengo jurado ya lo sabes a ver que lea el texto le llamamos trininja por qué al trininja por todos los tres es vale 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 ya lo pillo esta carta me parece que es relativamente buena estoy pensando estoy dándole muchas vueltas es que por tres es un triste tres tres es poca cosa realmente de estadísticas para es cierto que mirar la mano del rival y quitarle de ahí una carta que no sea tierra es bastante bueno pero tienes que quitar el contador de amenaza también tiene ninjitsu si te hagas con una voladora no te la bloquean no haces ninjitsu tal venga va me gusta creo que es una carta como mínimo es jugable para construir el hecho de poder mirar la mano del tribal y quitarle una carta con el ninjitsu que va a ser por sorpresa una que otra voladora que no ha podido bloquear lo que sea no está mal del todo lo malo es que tienes que quitarle dicho contador lo que pasa es que como es ninjitsu y todas las cartas de tu mazo van a ser con ninjitsu más adelante te lo puedes subir a la mano vale ataca no es bloqueado me lo subo a la mano lo vuelvo a jugar tal con amenaza otra vez qué significa ninjitsu pues no tiene traducción literal ah bueno pero lo voy a explicar la habilidad de ninjitsu funciona de la siguiente manera si atacas con una criatura y no es bloqueada puedes devolverte a la mano esa criatura y jugar por el coste de ninjitsu esta criatura que tiene la habilidad de ninjitsu pagando tres y la pones directamente en juego girada y atacando vale como que la sustituye cambias la que tienes en mesa te la pones en mano y la que tienes en mano con ninjitsu la pones en juego girada y atacando también eso es ninjitsu yo iba a decir que la traducción de ninjitsu en español pues no tiene claro pero lo que es lo que hace la habilidad es que me he fijado que aquí el texto no está escrito es que hemos pasado bien hemos pasado aquí está el texto hemos pasado muchísimas cartas con ninjitsu a lo largo de este análisis muchas y justo en esa criatura negra no cabe el texto porque lo vuelvo a repetir no sé si lo sabéis ya esta kamikawa neon dynasty esta colección es la colección con más texto en las cartas de toda la historia de magic o sea una locura hay muchísimo 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 texto es una una un rollo leerlo todo y bueno marcus ex muy muy buenas tardes ahí está y muchísimas gracias por esos seis meses suscrito ya aquí al canal ya medio añito se agradece un montón y bueno estaremos aquí muchos muchos más meses esperemos muchas gracias y buenas tardes venga continuamos acero de los sony por 2 es una criatura equipo vale o sea funciona como criatura y funciona como equipo es una cosa un poco rara es nueva totalmente de esta colección por 2 es un 3-1 amenaza la verdad es que está bastante bien ojo es mítica por 2 un 3-1 amenaza quiere decir una criatura por poco coste que pega bastante por 2 pega 3 y además difícil de bloquear la criatura equipada o sea si tú equipas este acero de los sony que se equipa por 4 sobre otra criatura la criatura equipada tiene fuerza y resistencia base 5-5 amenaza y además es un demonio vale esta carta es jugable no lo sé no parece mala del todo no es legendaria por ejemplo que es la típica que te sale como legendaria y no es legendaria no sé si habrá algún mazo negro agresivo que quiera jugar esta carta como criatura agresiva no está nada mal y para potenciar otras posibles criaturas que tengas tampoco está mal el problema son los costes son un poco altos no dice de olla que le parece un cartonazo pero perdator dice que no cree que se juegue y will también dice que me parece un poco pocho me parece un poco pocho también a mí también generalmente en los últimos años en magic ha habido algunas criaturas de coste 2 que pegaban 3 y que se han jugado pero todas ellas casualmente no sé por qué se habéis fijado que ha habido varias de esas que podían volver del cementerio al juego de alguna manera sencilla y esta no lo hace y por eso me parece bastante peor las otras me parecen mejores y stein hander gracias por el polo bienvenido no sé qué tal he pronunciado mi alemán no soy muy bueno con eso pero el planeswalker que reduce costes ganar algo pues mira ahí césar posvale buenas tardes por ciento bienvenido pues mira césar posvale nos acaba de decir que combinado con teceret como te cuesta dos menos activar la primera habilidad de un artefacto cada turno con un teceret en mesa esto se reconfigura equipa por dos en lugar de por cuatro no está mal eso no y nai le equi con la carta posavasso mítico es que es lo que me estaba dando un poco de pena de esta carta que vais a abrir sobres que os va a salir una mítica y la mítica va a ser esta y yo no la veo no la veo jugando la la verdad de esta carta y empiez mangual de cadenas por tres es un 2-2 que siempre que ataque él o la criatura equipada mira es otra criatura equipo perdóname que no había leído criatura equipo por tres es un 2-2 o sea que es una caca de bicho se puede reconfigurar por dos o sea equipa por dos a otras criaturas tanto él siempre que él o la criatura equipa de ataque obtiene más 2 más cero hasta el final del turno o sea atacando es un 4-2 no es una lo que os digo no es que esta carta sea mala no es que el cien pies mangual sea una mala carta o injugable inconstruido es que es una carta que está diseñada para ser jugada en limitado simplemente así que esta carta no la vais a jugar nunca he construido en ningún mazo tormento arañador por un mana negro encantamiento aura que puede encantar artefacto o criatura por un solo mana negro encanta artefacto criatura mientras el permanente encantado sea una criatura obtiene menos uno menos uno y no puede bloquear esta carta me parece decente el permanente encantado tiene al comienzo de tu mantenimiento pierdes una vida a la pierdes tú no es el permanente el que lo tiene vale vale este tormento arañador me parece que es una carta bastante mejor de lo que pueda parecer me explico por un mana negro mata a cualquier criatura que aguante uno mata a talias por ejemplo mata mata muchas criaturas que aguante uno vamos las que se puedan ocurrir siempre hay alguna criatura que aguante uno y que es buena mata a cualquier criatura que aguante uno segunda cosa si es un 8 8 bueno si es un 8 8 preocupate vale pero aunque sea un 4 4 esa criatura no va a poder bloquear entonces esto en un mazo agresivo no es malo porque haces que lo más importante que es que te van a bloquear no te bloqueen las criaturas del rival y además la haces un poquito más pequeña para que pegue menos no lo cual no está mal del todo en mazos agresivos y por último en cada turno el controlador de esa criatura va a perder una vida mientras la criatura está viva sí que creo que esta carta es mejor de lo que puede parecer a simple vista para salir de construido si directamente mano para banquillos de base sería muy raro que se llegase a jugar esta carta hemos visto jugar cartas parecidas a esta que convierten una criatura del rival en algo que no puede bloquear o sea que le quitan en la posibilidad de bloquear por un maná se ha jugado en mazos muy agresivos esta carta es jugable es jugable sobre todo en banquillos efectivamente dudo que se vaya a ver de base pero se puede llegar a ver de base si el metajuego lo requiere si hay un mazo negro agresivo súper rápido y luego hay muchos mazos con bloqueadoras molestas o lo que sea se podría llegar a jugar esto de base pero vamos es más para banquillos pero es buena carta esta carta es jugable deuda con los cam por tres instantáneo eliges uno vale por tres de maná a velocidad instantáneo eliges una de entre dos opciones primera opción el oponente objetivo exilia una criatura que controla la elige él así que va a elegir siempre la peor de las que tenga claro no es muy bueno segunda parte el objetivo el oponente objetivo exilia un encantamiento que controla bueno al menos tiene versatilidad creo que es una carta para banquillos en banquillos puede que no sea mala esto mata nueve vidas es que estaba pensando qué encantamiento puedes cargarte con esto que sea bueno el nueve vidas porque el nueve vidas tiene antimaleficio yo no puedo hacer objetivo al nueve vidas pero es el oponente el que lo exilia así que el oponente sí puede hacer lo objetivo al nueve vidas no creo que sea una buena carta no sé si acaso en límit en banquillos se puede jugar contra algún mazo que lleve tendría que ser un mazo que llevas encantamientos y criaturas porque si no no merece demasiado la pena no porque no escoges elige el rival claro elige el rival lo que él quiere claro entonces va a exiliar si exilia algo va a exiliar su peor criatura y si exilia un encantamiento va a elegir el que exilia bueno en cualquier caso ya digo que es una carta bastante floja dado que siempre el que elige es el rival no lo que se exilia del muelle por un maná negro son 12 que puedes pagar dos y sacrificar o un artefacto o una cadura y robar una cara pero esto es bueno no lo veo mal del todo y es como que no existo es malísimo no es tan malo porque escrito el encantamiento no sé si es relevante pero por un maná es un 12 vale y puedes pagar dos y sacrificarlo a sí mismo oa cualquier otra criatura o artefacto para robar una carta en los es que es una que es que lo veo para los mazos sacrifice los mazos sacrifice podrían llegar a utilizar esta este chef del muelle esta carta es jugable en los mazos sacrifice y ojo uno de los mazos más de moda en estándar en alquimia en histórico en magic arena de los mazos más jugables ahora mismo de los más populares son mazos de sacrificios los mazos con negro de sacrifice y este bicho es bastante bueno en ello no está mal que aguante dos efectivamente tiene su cosita y luego ya digo robar cartas extra sacrificando permanentes está genial esta carta es jugable esta carta va a ver algo de juego no es nada malo efectivamente antonio manower es que estaba pensando en él y no me acordaba del nombre es como el 14 negro que hay ahora sólo que no pone el token de tesoro pero claro cambio es mucho más barato de jugar y es nail 99 gracias por ese follow buenas tardes camina sombras de dokuchi por 6 es un 5 5 con ninjitsu 4 wow es muy malo lógicamente es una carta para limitado no es una carta para construir pero es que es un 5 5 sí pero es que aún así es tiene que hacer ninjitsu 4 creo que no merece la pena por 4 un 5 5 sin habilidades así de sencillo no no es una buena carta silenciador de dokuchi por 2 es un 2 1 con ninjitsu 2 siempre que ha ganado el combate a un jugador puedes descartar una criatura cuando lo hagas destruyes una criatura o planes walker objetivo que controla ese jugador no es bueno no es bueno porque si tú quieres aprovechar su habilidad tienes que descartar una criatura y si no quieres o no puedes hacerlo pues no puedes matar nada así que no hace prácticamente nada para mi gusto y kimi unders muchísimas gracias kimi unders por esa raíz por esa pedaza de raíz se agradece un montonazo de verdad y bienvenidos todos los que venís de parte de kimi unders os pongo en situación cada cierto rato aprovecho y pongo en situación a todo el mundo que está entrando al directo estamos analizando kamigawa neon dynasty la nueva colección de magic que sale por cierto en magic arena este jueves 10 de febrero estamos analizando todas y cada una de las cartas desde la primera hasta la última y en orden de colores por colores primero hemos visto el blanco luego hemos visto el color azul ahora estamos con el color negro luego nos quedan el rojo el verde las cartas multicolores los artefactos dios mío esto va a ser eterno me estoy volviendo loco va a ser muy largo bueno pues como digo esta carta es peor de lo que puede aparecer a primera vista porque los los las exigencias que tiene pues son muy altas y lucran gracias por ese follow a ver el espadón de energía mira si no puede ni levantarlo de lo que pesa el espadón de energía por tres es un equipo que se equipa por dos vale o sea cuesta tres jugarlo dos equipar y da más cuatro más cero más cuatro de ataque no está mal vamos al que más tiene siempre que se anexe a una criatura gira esa criatura es malísimo no podéis equipar criaturas del rival por cierto por si alguien ya estaba pensando pues equipo una criatura del rival y se la giro no podéis equipar criaturas del rival así que es bastante malo pagar cinco de maná para un más cuatro más cero y encima te gira tu propia criatura que es un desastre malísimo esto es para limitado en todo caso en limitado pues tiene su utilidad no bueno muchísimas gracias macorito muchas gracias por esa pedazo de raid hoy estoy súper feliz porque me estáis haciendo un montón montón de raids todos muchísimas gracias macorito por esa pedazo de raid bienvenidos todos los games de parte de macorito y aquí estamos y aquí estamos analizando kamigawa neon dynasty desde la primera hasta la última carta bueno y hemos llegado al go shintai negro el altar negro de esta colección que son nuevos altares que han sacado ya sabéis que los altares salieron en la kamigawa original de 2004 y los han vuelto a lanzar con bueno distintos lógicamente en este caso son criaturas altares no han le han dado una vuelta de tuerca a todo este tema el guis el go shintai de la crueldad oculta que es el negro por cuatro es un dos dos con toque mortal pero lo importante no es la criatura lo importante es lo que hace con altares los altares son mejores cuantos más altares juntas vale nunca han sido buenos si están hace casi 20 años los altares y nunca han sido bueno se han intentado jugar sí pero son un bmd son de broma el año pasado si triunfaron un poquitito en estándar y en histórico no era mal mazo del todo el de altares porque hay un montón de mazo hay un montón de altares en magic arena pues estos se suman a la fiesta bueno este dice que al final del turno puedes pagar uno y si lo haces destruyes una que otro objetivo con fuerza bueno perdón con resistencia x o menos donde x es la cantidad de altares que controlas si efectivamente este seguramente vaya a ser el peor de todos los altares porque aunque es cierto que puede puede o no matar criaturas del rival porque si no tiene criaturas no matas nada o si tienen anti maleficio no matas nada o si mil factores que pueden ocurrir que cueste 8 su criatura no la vas a matar tampoco pero aunque mate criaturas es el peor de todos porque lo bueno de los altares es que hagan efectos genéricos favorables robar cartas cosas de ese estilo ya me entendéis no ganar cartas a robar cartas hacer daños directos a las cosas yo que sé generar maná cosas así pero esto si no hay criaturas pues no hace nada y es lo malo que tiene que no es tan bueno si fuera 2 4 no seré tan rematadamente malo yo creo que porque fuese 2 4 no le vamos a jugarlo si fuese un 4 4 lo que mortal por 4 pues como mínimo ya por sí mismo destruye criaturas de resistencia 1 él solo con el mero hecho de existir pero es que es malísimo si fuese 4 4 a lo mejor podríamos empezar a hablar siendo un 2 2 además nada nada ilumina tumbas por 3 es un 2 2 vuela que cuando entra en juego robas una carta si una criatura murió este turno o sea que muchas veces no vas a poder robar carta con este bicho de lo contrario cada jugador sacrifica una criatura este bicho es bueno ilumina tumbas es una buena criatura por 3 es un 2 2 vuela pero su habilidad de entrar en juego es bastante interesante si ya murieron criaturas previamente vas a robar una carta extra bien pero si no vas a hacer que ambos jugadores tengan que sacrificar una criatura es que ya ha habido criaturas como este y han visto juego los mazos típicos de criaturas pequeñas mazos tipo sacrifice o cosas del estilo es donde este tipo de criaturas empiezan a ver juego esta carta es jugable y en algún mazo de estándar o de bueno de mazo que sea de magic arena la vamos a ver en mazos tipo sacrifice o cosas así acaban viendo juego esas cartas hitetsugu caos devorador por 4 es un 4 4 que pagando 1 negro y sacrificando una criatura adivinas 2 lo cual me parece que es una caca tener que pagar 4 por un 4 4 que no me dice nada pagar un mana negro adicional sacrificar una criatura que es algo lógicamente muy caro para simplemente adivinar 2 tendría que ser como mínimo adivinar 2 robar una carta o algo es que bueno es un coste muy alto para solamente adivinar 2 como digo bueno noxtrorium muy 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 buenas tardes y muchísimas gracias por esos 7 pedazos ya de meses de suscripción aquí al canal ya en breve nos vemos con un bebé en brazos vale y la otra habilidad por 3 exilias la primera carta de tu mazo y la puedes jugar este turno cuando exiles una carta que no sea tierra de esta manera te hace daño igual el coste de la carta exiliada o sea es decir cuesta mana 3 que es bastante mana yo creo y girarlo para exiliar una carta del top y ver si la puedes jugar vale si al pagar la tienes que jugar pagando sus costes vale si la puedes jugar bueno la juegas o no la juegas te hace daño siempre siempre que no sea tierra o sea es decir es muy floja esta carta muy floja tiene tiene como potencial como decir joe por 4 son 4 4 con un par de habilidades una es de manipular y la otra es de más o menos medio robar pero al final dices joe es que no hace bien ninguna de las es que el problema de este y de tsugu es que no hace bien ninguna de las cosas que hace hace 3 o 4 cosas tal pero no hace ninguna bien las hace todas muy flojas lo he oído mal ah vale lo he oído mal hace daño igual a su valor de mana a cualquier objetivo vale lo he oído mal pensaba que te lo hacía a ti el daño con muchas cartas de robar ah pues entonces bueno es que esta carta es una de las primeras que anunciaron hace un mes y desde siempre la he leído al revés hace cualquier objetivo ah pues entonces es buena esa habilidad nah sigue siendo mala ¿por qué? porque depende de lo que salga del top y no lo puedes controlar puede dañar cualquier objetivo fíjate que aún así es mala si salgo una tierra o algo de coste 1 o 2 si no hay un objetivo bueno ya has pagado un montón de mana para un bicho que estás girando para esa habilidad mete tiros pero no sabes cuánto daño va a hacer dicho tiro así que realmente realmente no merece la pena realmente sigue siendo malo o sea fijaos yo he dicho que era malo porque pensaba que te hacía daño igual a ti igual al coste que es muy habitual es una habilidad súper típica del color negro tú muestras una carta y te hace daño igual al coste que tiene esa carta es que por eso en mi cabeza ya automáticamente he ido a ello ni lo he leído bien pero lo que dice es que hace daño es que es muy raro es que debe ser la primera vez en la historia que el color negro muestra una carta y hace el daño del coste a un objetivo cualquiera eso es algo más del color rojo que del color negro pero justo casualmente la habilidad es de color rojo la verdad es que tiene toda la razón me sigue pareciendo malo así que sigue siendo una carta bastante mediocre yo creo infiltrada con alas de tinta por dos es un nodos vuela que pagando cuatro gana más dos más dos hasta el final del turno una carta diseñada para limitado y no para construido porque es muy costoso que tenga estadísticas decentes invocar la desesperación por cinco de maná cuádruple negro súper complicado de jugar esto en un mazo que no sea mono negro el oponente objetivo sacrifica una criatura por cinco de maná es bastante caro si no puede pierde dos vidas y tú robas una carta y luego repite ese proceso con un encantamiento y con un planeswalker va a esta carta la vi y estuve mucho tiempo pensando en ella este invocar a la desesperación si la carta es buena o no es buena si el rival tiene una criatura se la hace sacrificar es que el problema es que es mala es mala porque actualmente muchísimos mazos tienen un montón de criaturas pequeñas estoy pensando en los típicos mazos de murciélagos gasteriondas las criaturas pequeñas típicas negras y los que no los rojos verdes agresivos las monoblancas agresivas y te pueden sacrificar cualquier bichillo asqueroso y has pagado cinco de maná para que el rival te sacrifique una criatura cualquiera y si no si no puede pues sí va a perder seis vidas bueno y si no puede con criatura encantamiento o planeswalker vas a va a perder seis vidas y tú vas a robar tres cartas pero es que has pagado una cantidad de maná súper complicado de juntar que realmente no creo que la carta vaya a ser buena luego ya sí cuando le hagas lo de sacrificar encantamiento seguramente no tenga encantamiento o cuando le hagas sacrificar el planeswalker seguramente no tenga encantamiento ahí sí vas a pagar sí va a perder cuatro vidas y tú vas a robar dos cartas pero el problema es el coste ¿no? contra monoblac control como dice Ney Lakey es donde esto empieza a morar más ¿verdad? de hecho contra la monoblac de sacrifice sí que es bastante buena por ejemplo en alquimia en alquimia las monoblac sacrifice llevan criaturillas pequeñillas bueno pues la haces sacrificar llevan el encantamiento de las fichas de sangre ese sí que es importante hacérselo sacrificar y planeswalker lo mismo llevan hasta lol y se lo haces sacrificar también ¿no? es que es eso esta carta la empiezas a pensar le das muchas vueltas se ve lo que pasa generalmente las cartas cuando hay que darle muchas vueltas para ver si son buenas o no es que al final no son buenas y álvaro jarabo como es álvaro jarabo entrena gracias por ese foro bienvenido vale al final pues eso que esta carta es que es tan rebuscada y tan complicada o sea parece muy poderosa pero como que al final es lo de antes hace muchas cosas pero todas las hace de una forma bastante mediocre si el rival tiene varias criaturas va a sacrificar una caca de criatura y si no tiene ninguna pues has pagado 5 de maná para un efecto robar 2 bits o sea robar una carta no sé es que no sé es muy complicada esta carta de valorar ¿creéis que se va a jugar? es súper difícil de decir yo creo que espérate vamos a ser realistas yo creo que en los mazos mono negros estos de control o sacrifice una copia se puede dar perfectamente esta carta y no va a estorbar mucho o sea no va a ser una carta que se juegue de 4 en 4 parece pero una copia algún mazo mono black sí que la va a querer jugar vamos a ser un poquito más un poquito más inteligentes con este análisis la carta que sí que está siendo complicada de analizar yo diría eso venga va que esta carta no va a entrar en cualquier mazo obviamente va a entrar solamente en mazos que sean mono negros y en esos mazos no va a llevar 4 copias yo diría que es más bien una carta para una o dos copias como mucho venga pues ahí me vale es que no es tan mala esta carta realmente es que tiene un efecto bastante poderoso esa es la cuestión bueno Junji el cielo de medianoche el dragón negro ojo que por 5 es un 5-5 o la amenaza en cuanto a estadísticas está bastante potente generalmente estos dragones son flojetes en cuanto a estadísticas son por 6 un 5-5 y este es por 5 un 5-5 vuela y amenaza o sea tiene dos habilidades de evasión es muy difícil de bloquear esta criatura casi inbloqueable y cuando muere hace una de entre dos cosas la que tú elijas primera opción que cada oponente descarte dos cartas y pierda dos vidas que es bastante floja es de las seguramente muchas veces no te va a merecer la pena y la segunda habilidad pones en el campo de batalla bajo tu control la carta de criatura objetivo que no sea dragón de tu cementerio y pierdes dos vidas o sea cuando muere puedes machacar la mano del rival o reanimar una criatura que no sea dragón del cementerio tienes que tener algo en el cementerio tienes que ¿dónde se juega esto? ¿en un mazo de reanimadores del cementerio o algo por el estilo? está complicado y muchas veces los mazos cuando llegas a estos turnos a lo mejor ya no tienen cartas en mano la primera parte no hace nada me parece que es que también se nota esto en cuanto a estadísticas por 5 es un 5-5 buena amenaza de los tres dragones que hemos visto hasta ahora el azul, el blanco y el negro me parece que es el mejor pero sus habilidades me parece que son las peores me gustaron mucho más las habilidades del dragón azul y las habilidades del dragón blanco creo que hasta el momento de los tres que hemos visto es el peor no por sus stats sino por sus habilidades que las veo un poquito más flojas que las otras de cualquier cementerio ah dice de un cementerio vale el tío nos aclara claramente que es de cualquier cementerio ah bueno lo he dicho él y otros 40 personas bueno ¿de qué más da? que sea de cualquier cementerio vale pues de cualquier cementerio no cambia no cambia que la carta sea mejor o peor de hecho si quisieras aprovecharla para reanimar algo de tu cementerio pues llevarías cosas en tu cementerio llevarías cosas para tener cosas en tu cementerio el rival no las va a llevar entonces no vas a reanimar nada de él lógicamente y ruso ángel gracias por el follow bienvenido persecución de kaito por 3 es un conjuro el jugador objetivo descarta dos cartas típico mind road los ninjas y privones que controlas ganan la habilidad de amenaza hasta el final del turno jugador objetivo descarta dos cartas típico mind road en todas las colecciones hay un hechizo que por 3 conjuro descarta dos cartas al rival lo que hace y casi todos hacen algo adicional y este lo que hace adicional es que los ninjas y privones que controlas ganan amenaza hasta el final del turno lo cual es muy flojo es una habilidad más para limitado generalmente estos hechizos han construido no son buenos incluso aunque tengan cosas extras en este caso la cosa extra que tiene es bastante limitado es bastante para limitado o sea es decir no es para construido así que bueno una carta que no sería jugable kami de las sombras sin descanso por 5 es un 3-3 que cuando entras en juego eliges una de entre dos opciones mira este es el estilo de kamigawa kamigawa style criaturas que por 5 son 3-3 y eso es lo que hemos visto en los bloques en el bloque original de kamigawa constantemente en campeones traidores y salvadores de kamigawa había montones de criaturas que costaban 5 6 7 y pegaban 3 pegaban 2 pegaban 4 cosas así del estilo mucho mejor bueno o mucho peor incluso por 5 es un 3-3 cuando entras en juego eliges una entre dos opciones regresas hasta una carta de criatura objetivo ninja o ribón de tu cementerio a tu mano bueno ventaja de cartas de alguna manera con ribones y ninjas nada más él es un espíritu así que es que la sinergia de tipos de criatura es muy mala y la segunda y la segunda pon la carta de criatura objetivo de tu cementerio en la parte superior del mazo para robarla al siguiente turno se supone esta carta no es para construido de hecho es bastante floja incluso en limitado es una de las cartas más flojas de toda la colección sin duda quizás sea la peor carta que hemos visto hasta ahora porque casi todas hacen muchas cosas hey barce 90 buenas tardes bienvenido que tal así que nada bastante mala de las peores cartas de toda la colección es que no es útil casi ni para limitado podrían haberla hecho 4-4 y dices mira por 5 un 4-4 en limitado me vale pero es que es un 3-3 solamente es cierto que tiene una habilidad de ventaja de cartas las habilidades de ventaja de cartas son buenas pero es muy poca estadística para tanto maná yo creo incluso para draft es mala como dice por ahí por el chat efectivamente silver cage dice no es mala del todo la colección a mi me está pareciendo buenísima la colección me está pareciendo una maravilla me está pareciendo muy buena todos los colores realmente bueno el negro me está pareciendo un poquito más flojo que el azul y el blanco el azul y el blanco me parecieron buenísimos y el negro de momento estaba brillando menos pero me está pareciendo muy buena la colección realmente Tami de los secretos terribles por 4 es un 3-4 cuando entra cuando el cambio de los secretos terribles entra al campo de batalla si controlas un artefacto y un encantamiento robas una carta y ganas una vida obviamente es muy complicado que cuando juegas un bicho mediocre como este es un bicho mediocre por 4 es un 3-4 vayas a tener ya en mesa un artefacto y un encantamiento puede ocurrir alguna vez pero es que casi ni con esas o sea vale por 4-1-3-4 robas carta ganas vida en alguna ocasión no es una carta para construido es una carta para limitado hay bichos que por 2 entran en juego y robas carta directamente si lo que quieres es un bicho que robas carta no hace falta pagar 4 de mana por un bicho que lo mismo ni siquiera robas ni nada por eso no merece demasiado la pena y Ruso Ángel buenas tardes pregunta bienvenido pregunta ¿hay algo de support para ratas? pues no hemos visto nada especialmente bueno para ratas de momento bueno no ni especialmente bueno ni especialmente malo no hemos visto nada que haga específica referencia a ratas de momento y llevamos más o menos la mitad de la colección ahora mismo hey Batangari muy buenas tardes que tal bienvenido bueno siguiente carta guanteletes anguijuera por 2 es un 2-2 cuidado que es una criatura equipo vínculo vital que tiene la criatura equipada le da vínculo vital también vamos a ver a todos los que estéis entrando ahora han sacado en esta colección un nuevo tipo de un nuevo tipo de carta que son las criaturas que además de ser criaturas también son equipos o sea han mezclado dos cosas distintas en una sola carta y funcionan exactamente igual que una criatura pero a la vez exactamente igual que un equipo tú juegas por 2 una criatura que es un 2-2 pero también la puedes equipar sobre otra criatura y entonces deja de ser criatura en este caso cuesta 4 en lugar de equipar lo han llamado reconfigurar y le daría vínculo vital a la criatura a la cual está equipando por 2-1-2 vínculo vital carísimo de reconfigurar no es una carta para construido porque no aporta prácticamente nada al campo de batalla ni a alguna estrategia en general una carta de estas de relleno para limitado vulnerabilidad letal por 2 instantáneo menos 2-2 a una criatura que obtiene menos 1-1 adicional hasta el final de turno por cada criatura modificada que controlas al lanzar este hechizo pues este hechizo es bastante decente a ver los anticriaturas baratos de coste 2 siempre son buenos este anticriaturas es cierto que solo da menos 2-2 pero bueno esta dos manadas es instantáneo y sobre todo no lo va a jugar cualquier mazo esta vulnerabilidad letal será jugada en mazos de criaturas que tengan la posibilidad de estar modificadas y os recuerdo que modificadas es una nueva palabra clave de magic que significa que tengan contadores encima equipos o auras así que cualquier mazo de criaturas podría ser que tuviese muchas modificadas y que en lugar de menos 2-2 sea menos 3-3 menos 4-4 y que esta carta sea jugable os recuerdo que hace no mucho en estándar uno de los removals más jugados era por 2 un instantáneo que daba menos 3-3 sin más y se jugó mucho así que esta carta apunta a eso en ciertos mazos no en cualquiera y David Raya muchas gracias por ese follow bienvenido no es mala del todo esta carta puede haber jugado en construido si hay algún mazo que la pueda aprovechar fallo malintencionado por 3 es un conjuro que le da menos 2-2 a todas las criaturas hasta el final del turno y si una criatura fuera a morir este turno en vez de eso la exilia este conjuro lo han reeditado en los últimos años con diferentes formas varias veces y por ejemplo el cry of the carnarium lo que pasa es que eran un poquito mejores los que han reeditado en las otras ocasiones este removal fallo malintencionado es una carta que se va a jugar seguro en banquillos contra mazos de criaturas pequeñas y si el metajuego se llena de criaturas pequeñas se empezará a jugar de base que es lo que pasó por ejemplo con el cry of the carnarium que era una carta que pensábamos que iba a ser más de banquillo y al final estaba muy muy digamos el formato estaba muy polarizado había mazos ultra agresivos de criaturas pequeñas y mazos ultra de control con un mogollón de removal entonces al final el cry of the carnarium que era parecido a esto se jugó mucho y esto pues dependerá si se juega mucho o se juega poco dependerá como digo de como esté el metajuego dentro de un par de semanas dentro de un mes o lo que sea es una buena carta en cualquier caso es una buena carta es un removal que mata a todas las criaturas pequeñas de mesa y eso siempre es útil y además las exilia cuidado si mueren marcha de la tristeza amarga por X y negro instantáneo como costa adicional para lanzar este hechizo puedes exiliar cualquier cantidad de cartas negras de tu mano te cuesta dos menos lanzar este hechizo por cada carta exiliada de esta manera vamos que es un hechizo que puede ser caro pero lo puedes abaratar descartando exiliando cartas de tu mano lo cual es muy costoso tener que exiliar cartas de tu mano pero vamos que lo puedes abaratar si quieres lo que hace es X puntos de daño a la criatura o planeswalker objetivo y tú ganas X vidas esta carta es muy buena a ver a ver un segundo estaba leyendo esta carta es muy muy buena y diréis no es tan buena porque tienes que pagar 5 para hacer 4 daños si pero también ganas 4 vidas esto lo van a jugar los mazos de control que lleven negro contra los mazos de criaturas hago 4 de mana le hago 3 daños a tu criatura la mato y gano 3 vidas es como que marca mucha diferencia a favor del mazo de control o sea no es que no me ataques es que además de matarte la criatura y que no me ataques estoy ganando tantas vidas como daño me ibas a hacer y eso marca mucho la diferencia digamos en esas carreras de vidas de control contra agro no digo que sea la bomba no es el mejor removal de la historia ni mucho menos es un poco caro pero siempre existe la posibilidad de abaratar su coste y eso también es algo que hay que tener en cuenta y además también hace el daño a planeswalkers no solamente a criaturas y además es instantáneo o sea creo que tiene tantas cositas a su favor que esta carta es bastante jugable y va a ver bastante juego por eso digo es que esta colección me parece que es muy buena tiene un montón de cartas son jugables muchísimas el negro me está pareciendo el peor color de todos y aún así no es malo del todo el azul y blanco me han parecido mucho mejor es bastante bueno emboscador de mukotai por 4 es un 3-2 con ninjitsu 2 y vínculo vital esto no vale para nada por 4 es un 3-2 si tiene vínculo vital y está guay y tiene ninjitsu 2 vale está guay pero este tipo de cartas son más para limitado que para construido ojo que hace un rato alguien preguntaba ¿hay algo para las ratas? pues mira aquí tienes una rata ninja rata no es muy buena vale sencillamente el maestro astilla biónico el maestro astilla cyberpunk pero no es demasiado bueno para construir está diseñado para limitado es lo que os digo que hay muchas cartas que sencillamente no van a ser buenas no van a ser jugadas pero porque están pensadas para que no se jueguen en construido sino que se jueguen en limitado y perrete no la encuentra tan mala a ver tampoco es tan terrible pero si no puedes hacer el ninjitsu vale porque no tienes una criatura es que para hacer ninjitsu no es fácil tienes que atacar con una criatura y que no sea bloqueada subirte a la mano y pagar 2 es muy enrevesado es mucho coste mucho tiempo se pierde tempo vale se pierde maná se pierde tiempo y si no tienes la criatura atacando y bloqueada tienes que pagar 4 de maná obligatoriamente para jugar un 3-2 que son construidos muy flojos cuando el rival por 4 de maná te está jugando 5-5 que arrollan y cosas así sabes a eso me refiero bueno por 3 de maná el verde el mazo verde te está jugando un 4-4 arrollan por 3 de maná vale y este te está pagando 4 por un 3-2 vínculo vital a eso me refiero la carta no es buena por ese motivo porque si se puede pintar muy bonito con el ninjitsu pero no siempre vas a poder hacer ninjitsu ese es el problema ¿no? Segador de almas de Mukotai por 2 vehículo 4-3 se tripula solamente por 2 me parece bastante baratillo de tripular pago 2 de maná pongo en mesa un vehículo que pega 4 no puede atacar y bloquear salvo que lo tripules previamente y para tripularlo hay que girar criaturas cuya fuerza sume al menos 2 bueno pongamos que lo convertimos en un vehículo por 2-1-4-3 está bastante bien bastante potente siempre que ataque puedes sacrificar otro artefacto o criatura puedes no es obligatorio si lo haces le pones un contador más 1-1 y gana la habilidad de amenaza hasta el final del turno vale lo haces solamente una vez siempre que ataque no puedes sacrificar 4 artefactos y ponerle 4 contadores más 1-1 si ataca le pones un contador más 1-1 yo estoy pensando en fichas de tesoro fichas de tesoro fichas de sangre bichos tokens 1-1 murciel ojos gaste de ondas este segador de almas de Mukotai no me parece nada malo resalta los efectos iras de dios por ejemplo si alguien hace ira de dios se mueren todas las criaturas y él no es criatura no se muere luego juegas cualquier bichillo y lo tripulas y pegas y le pones un contador más 1-1 nos va a ir quedando en mesa mucho tiempo me parece jugable jugable en el mazo adecuado de vehículos de tripular de criaturas pequeñas o de lo que sea tiene que ser para una negra sacrifice como estábamos comentando antes tipo murciel ojos gaste de ondas artefactos de sangre fichas de sangre fichas de lo que sea por cierto voy a hacer una pequeña parada porque no porque me vaya sino para saludar a todo el mundo que está entrando muchísimas gracias a todos y sobre todo para saludar a Wild Rage por ese follow muy buenas tardes a Pruler también gracias por el follow y sobre todo a Wild Rage que ha entrado ha hecho el follow y ha hecho la suscripción a través de Twitch Prime se agradece un montonazo y primer mes o sea bienvenido a la familia y espero que sea el primero de muchos muchos meses a ti señor Arias muy buenas también bienvenido bueno hay muchísima muchísima gente en el chat perdóname que no esté haciendo demasiado caso al chat pero es que estoy llevo ya casi 3 horas y media en directo acabo de leer pues eso unas 100 cartas o 120 cartas cada una de ellas tiene de media 200 caracteres y estoy con la cabeza embotada fijaos que textos fijaos que textos tienen las cartas estoy con la cabeza ya embotada y no he llegado ni a la mitad del análisis entonces hay muchísima gente aquí en el directo por eso estoy muy agradecido de que estéis todos de que estéis escribiendo mucho en el chat y os pido disculpas si no puedo leeros todo en el chat o también pido disculpas si en algún momento leo mal una palabra o un texto de alguna carta porque intento hacer un poco de lectura diagonal para ir más rápido para que no sea demasiado espeso todo para hacer más fluido el directo y alguna vez puedo leer mal alguna carta creo que he leído mal dos cartas de las 100 que llevamos que tienen mucho texto así que bueno pero intento estar atento al chat por si me avisáis de alguna que me salte por cierto como comentaba en el like hace un rato el chat va con retardo tiene unos poquitos segundos de retardo entonces yo hasta que desde que escribís vosotros en el chat hasta que yo leo pasa un tiempo o hasta que desde que yo veo la carta la comento escribís en el chat yo lo veo y tal pues a lo mejor han pasado 10 o 12 segundos o 15 así que eso y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias señor Arias también por esa suscripción a través de Twitch también primer mes que se agradece un montonazo bienvenido a la familia primer mes de muchos muchos meses más espero y también a Xpartana92 muchas gracias por el follow dice César pues vale este vehículo es muy bueno yo tampoco diría que es muy bueno hola es bueno muy bueno no pero bueno sí te lo admito a ver en qué mazo se puede llegar a jugar esto si es que algún mazo lo quiere jugar mira otra ninja rata esta es la hermana del maestro astilla Nashi Vástago de la Sabia de la Luna por 3 es un 3-2 con ninjitsu 4 no me gustan las criaturas que tienen un ninjitsu más alto que su coste normal si cuesta 3 pues ya la habré jugado en el turno 3 por 3 no me voy a esperar el turno 4 para hacer ninjitsu 4 ¿entendéis? yo siempre o al menos es mi perspectiva mi perspectiva es que la habilidad de ninjitsu es para poder jugar más barata una criatura que lo que cuesta pero bueno venga va igualmente la habilidad de ninjitsu aunque tengas que pagar 4 tiene la utilidad de la sorpresa le pegas una sorpresa al rival que no se espera bueno pues siempre que haga daño de combate a un jugador exilia la primera carta de la biblioteca de cada jugador vale si haces daño exilia las dos primeras cartas del top del mazo y hasta el final del turno puedes jugar una de esas cartas ¿para el rival o la tuya? voy a intentar ver bien es que son muchísimas líneas y no se lee no se lee del todo nítido a ver si lanzas un hechizo de esta manera porque puedes jugar tierras entiendo puedes jugar sí al decir la palabra jugar que vale tierras o hechizos si dijese la palabra lanzar no valdría para tierras solo para hechizos vale esto lo digo para la gente que a lo mejor no conoce bien las palabras clave en magia si lanzas un hechizo de esta manera es decir si no has jugado tierras y has lanzado hechizo paga una cantidad de vidas igual a su valor de maná en vez de pagar su coste de maná ah vale lo juegas gratis de maná obligatoriamente no te deja elegir no te dice puedes pagar una cantidad de vidas igual a su valor de maná o sea juegas gratis el hechizo es muy poderosa esta carta muy poderosa problema que es mala ¿sois conscientes de que es mala? en el chat estoy viendo el chat a ver si alguien dice que es mala ¿sois conscientes de que la carta es mala? porque es que es muy pobre es paupérrima es por 3 un 3-2 ¿a dónde vas con un 3-2? en el tercer turno por 3 un 3-2 si el rival por 3 te está jugando el 4-4 arrolla verde ese por ejemplo si no tiene ninjinsu si pero es que el ninjinsu es lo de siempre tengo que haber atacado con una criatura el rival no me la bloquee pagar 4 de maná y devolverme esa criatura a la mano con todo el tiempo que pierdes en ese proceso y si pones un 3-2 atacando por en ese momento el rival dice ah pues esa si te la mato a ver te la va a matar porque es buena quizás pues esa si te la mato te la mata y peor aún muestras la primera carta el top de los 2 mazos que puede ser cualquier morralla pueden ser 2 tierras o pueden ser 2 hechizos de coste 8 y te quedan 8 vidas no sé o sea es muy mal es muy mal es una pena es una ciudadela mal ¿para cuándo un análisis de la colección para Modern? pues a para Modern nunca lo siento expartano o sea Modern es un formato que se me escapa completamente el canal está enfocado en Magic Arena que es la plataforma a la cual tiene acceso todo el mundo en cambio Modern solamente está en Magic Online muy poca gente juega Magic Online y estoy todo o sea me encantaría porque Modern es un formato que me gusta algún día a lo mejor agravé el otro día la semana pasada un vídeo explicando en Youtube sobre explicando lo que era Magic Online y cómo funcionaba y yo he estado muchos años jugando mucho en Magic Online todos los formatos y me gusta mucho Magic Online me gusta mucho Modern pero llevo mucho tiempo sin tocarlo y estoy totalmente fuera ¿mítica mala del ninjitsu tendría que ser 2 para que fuera medio decente ¿de coste 2? uff si fuese coste 2 sería muy buena pero sí efectivamente ya si fuese coste 3 ya no es que es coste 3 perdón es que es coste 3 estaba pensando en el ninjitsu si el ninjitsu fuese coste 3 si el ninjitsu fuese coste uff es que no si el ninjitsu fuese coste 2 uff si el ninjitsu fuese coste 2 sería muy buena pero es que es coste 4 tendría que ser para que estuviese es que es difícil balancear una carta sí, de todas maneras yo creo que lo que le falta es que sea un poquito mejor pero es coste así pero que sea un 4-4 daña primero o algo o un 3-3 vuela o algo es que 3 o 2 sin habilidades propias ni nada se queda muy flojilla se le puede dar muchas vueltas a todas las cartas y proponer muchas opciones pero esta carta se queda mal venga, que me enrollo mucho llevamos 3 horas y media de directo y vamos por la mitad Dios mío esto es un infierno me voy a volver loco 3-2 toque mortal dice Ruso Ángel por ejemplo algo algo que digas que esta carta se intercambia por otra carta siempre toque mortal algo más no sé hey Danite buenas tardes date cuenta que hay una rata que reduce el coste de ninjitsu bueno, pero es lo de siempre tiene que ser muy buena la combinación de ellas para que luego sean jugadas cuando lleguemos a ella lo comentaré claro, claro bendice espadas Nezumi por 3 es un 3-2 que tiene toque mortal mientras controles un artefacto sigue sin ser una maravilla y tiene amenaza mientras controles un encantamiento el problema es juntar en un mazo ratitas artefactos y encantamientos y aunque por 3 tengas un 3-2 toque mortal y amenaza sigue siendo una carta más para limitado que para construido no es una carta que vayáis a haber jugado rondador Nezumi por 2 es un 3-1 ninjitsu 2 a ver con la carta de streamloods de la naranja mecánica que mal se ven las veo fatal yo me voy a esperar que el chat me la ponga el bot la ponga en el chat es que el bot de streamloods es un poco lentito pero toque mortal adenero primero con ninjitsu no es muy lógico porque a ver ninjitsu es lo que va a hacer cuando entra en juego que ya es inbloqueada efectivamente pero a partir de ahí los siguientes turnos cuando esté en mesa y quieras volver a atacar con ella para que se dispare de nuevo su habilidad es cuando quieres ese toque mortal lo enseñar primero ya entiendo que no es muy lógico porque no es sinérgico no es sinérgico con ninjitsu pero sí que es necesario para su supervivencia a largo plazo para que pueda hacer algo más a largo plazo hey tabaco001 muy buenas tardes goterk muy buenas tardes también bienvenido bueno entonces como digo por 2 es un 3-1 es interesante las criaturas que por 2 pegan 3 siempre son interesantes porque generalmente en magic no suelen pegar más de 2 las criaturas que cuestan 2 normalmente si las habilidades que tiene son buenas ya la carta va a ser buena tienen ninjitsu 2 vale y cuando entra en juego la criatura objetivo que controlas gana toque mortal y vínculo vital hasta el final del turno tuvimos en standard el año pasado una carta que era igual casi casi igual que esta pero que tenía destello que era caballero se acuerda del caballero del trono del rey se jugó bastante era igual igual solo que tenía destello y el destello lo hacía mucho mejor y además era caballero para el mazo de caballeros que tenía sinergias entonces esto da toque mortal y vínculo vital cuando la juegas a otra criatura y ya está como no la puedes jugar a velocidad instantánea pues pierde gran parte de su gracia era rara la otra sí que es cierto esta es infrecuente entonces ah mira justo es buena esta rata ninja me recuerda al caballero del trono efectivamente estamos hablando de la misma nelequillo me parece que es un poquito peor vale salvo salvo venga os doy la a ver os vuelvo a repetir yo todavía no me he leído esta colección la estoy leyendo por primera vez aquí con vosotros la estoy descubriendo con vosotros entonces no conozco lo que va a venir después así a priori a bote pronto esta carta tal cual la estamos viendo aquí rondador nezumi per se no es una carta demasiado buena ahora bien que luego hay una rata que dice que todas las ratas con ninjitsu ganan más 8 más 8 y a rollar entonces vale métete el rondador nezumi porque vas a hacer cosas molonas de por sí por lo que estamos viendo de momento lo que está escrito en la carta no es demasiado buena ahora bien lógicamente pues como lo que hemos dicho antes de nashi lo que está escrito aquí en la carta no es demasiado bueno si las sinergias que pueda tener con otras cartas de la colección son muy buenas pues esta carta puede que llegue a ver juego vale o sea no he dicho que su habilidad no sea poderosa es poderosa el problema es que cuantas veces vas a conseguir disparar sus habilidades en esta carta y con esta cuantas veces vas a poder sacar partido de sus habilidades realmente si por 2 es un 3-1 pero por 2 hay algunas criaturas que pegan 3 hay un zombie que no se ha jugado nada que por 2 era un 3-3 y está en innistrad y no se ha jugado nada y por 2 es un 3-3 lo digo para que os pongáis en situación porque no se jugó el zombie que por 2 es un 3-3 pues no se jugó porque el mazo de zombies en su conjunto no era suficientemente bueno esta rata no digo que sea mala digo que per se por ella misma no es suficientemente buena no destaca demasiado ahora bien si el mazo de ratas es súper sinérgico y funcionan todas a muerte entre ellas y se potencian un montón pues a lo mejor esto es la mejor carta de la colección y esto también pero ahora mismo tal cual mirándolas así a bote pronto pues no son demasiado buenas luego veremos con lo que hay por ahí el rondado no está tan mal sí, no está tan mal hay cosas peores desde luego que hay cosas peores que eso rescate de okiba por 5 es un conjuro que regresas la carta de criatura o vehículo objetivo de tu cementerio al campo de batalla típico reanimador de coste 5 que además le pone dos contadores más uno más uno si controlas un artefacto y un encantamiento es muy difícil que controles un artefacto y también un encantamiento aunque cuidado me estoy dando cuenta de que muchas criaturas son artefacto muchas 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 así que es muy probable que o tengas un artefacto en mesa una criatura artefacto o que estés incluso reanimando una criatura artefacto por tanto ya tienes artefacto si además tienes el encantamiento ya pone los dos contadores más uno más uno en cualquier caso no sé por qué los reanimadores de coste 5 nunca han sido demasiado buenos han sido buenos y ya si acaso algunos de coste 4 y cuando pasan al coste 5 se hacen bastante muy rara vez a un reanimador de coste 5 se ha jugado es lo que quiero decir de costes inferiores sí de coste 4 3 2 o 1 los reanimadores de costes más bajos a 4 sí que se han jugado mucho pero ya los de coste 5 casi nunca han visto juego depende un poco también de la habilidad que tengan esta habilidad no es especialmente buena es condicionada a una cosa complicada y solo son contadores más uno más uno un par de ellos amenaza o sea que no es una carta buena para construir incluso en limitado ni siquiera yo me animaría a jugarla salvo que tengas un mazo con muchas energías en limitado de cementerio amenazas criminales por 3 es un conjuro que el oponente objetivo muestra su mano puedes elegir de ahí una carta que no sea tierra y si lo haces el jugador descarta esa carta si lo haces ah sí a ver a ver tú puedes elegir una carta que no sea tierra si lo haces el jugador se la descarta pero si no eliges una carta que no sea tierra pones dos contadores más uno más uno sobre una criatura o vehículo que controlas vale era típica carta ¿qué pasa con los quitacartas? los quitacartas cuando el rival se queda sin cartas en mano no valen para nada por ejemplo así que aunque el rival no tenga cartas en mano tú puedes tirar amenazas criminales y le pones un par de contadores más uno más uno a una criatura que controlas en cualquier caso no es un buen quitacartas porque por 3 quitarle una carta de la mano al rival normalmente los quitacartas buenos son de coste 1 y le quitan una carta de la mano al rival en este caso es cualquier carta que no sea tierra lo cual no está mal y puedes elegir no hacerlo puedes elegir no hacerlo puedes elegir una carta o puedes no hacerlo y si no lo haces siempre ponen los contadores o sea esta carta es versátil pero creo que es una carta delimitado no creo que es una carta de construido ¿cómo lo veis? ¿creéis que esta carta es jugable en construidos? ¿qué estoy dando de vueltas? no es quitacartas terrible del todo pagas 3 y le quitas cualquier carta que no sea tierra una carta importante pero también puedes decir ah pues le doy más 2 más 2 a este bicho y te gano la partida es que es un poco más 2 más 2 siempre que quieras dos contadores siempre más uno más uno no está mal del todo me sorprendería que ese jugase en construido pero tampoco me parece imposible que ese jugase en construido no sé cómo lo veis ¿qué opináis sobre ello? a lo mejor algún mazo la llega a jugar trato del criminal por 2 instantáneo como coste adicional tienes que sacrificar o un artefacto o una criatura y ganas una cantidad de vidas igual al valor del maná del permanente sacrificado y robas dos cartas esta carta es buena trato del criminal es exactamente igual que una carta que ya tenemos en estándar que pagas 2 sacrificando una criatura o artefacto y robas dos cartas y pones una ficha de tesoro en lugar de ficha de tesoro lo que haces es ganar vidas esta carta es tan buena como esa solo que no pone ficha de tesoro en lugar de ello te da vidas que también puede ser algo útil esta carta es buena trato del criminal es una carta que se va a jugar la disputa mortal se llama ¿no? es igual que la disputa mortal pero en lugar de poner ficha de tesoro te hace ganar vidas que puede ser interesante no, con la otra también robas dos son iguales en esta es por dos robas dos y en la otra también por dos robas dos ¿no? dice robas el doble pero a ver, ¿por qué? ¿cómo que robas el doble? ah, vale ¿qué es eso? es que me decís a mí ah, es que no lees no, es que todo el mundo se puede equivocar leyendo un texto claro, vosotros yo y cualquiera efectivamente ahí, por ejemplo son similares el caso es que cuando rote la disputa mística de estándar esto seguirá en estándar y seguirá haciendo una función similar ¿no? volver a la acción por dos instantáneo hasta el final del turno la criatura objetivo tiene más uno, más cero y ganar habilidad de vínculo vital y cuando esta criatura muera regresará al campo total de girada bajo el control de su propietario estas cartas de cuando la criatura muera la devuelves al juego al final del turno o la devuelves después al final del turno después de morir la devuelves al juego o lo que sea son súper típicas y siempre hay alguna de estas y son cartas que bueno, son jugables en limitado es el dibujo más raro es el dibujo más raro de toda la colección porque es una mezcla de gráficos de 8 bits ¿no? con un poco aquí arte como extraño hiperrealista es una cosa súper extraña este dibujo muy muy raro no sé en qué estarían pensando cuando lo dibujaron bueno, como digo es un truco de combate para el limitado no es una carta para construido salvar a una criatura de que se muera dándole más uno más cero y vínculo vital también por el camino no es relevante para construirlo realmente ¿no? hey, Junkuri muy buenas tardes bienvenidos efectivamente esto es un bug es un glitch de la carta gran arte al menos es agresivo es arriesgado ¿no? transferir alma por 3 es un conjuro que eliges una de las siguientes opciones si controlas un artefacto y un encantamiento al lanzar este hechizo puedes elegir las dos opciones vale, vale es que esto me huele bien esta carta me huele bien me huele bien me huele poderosa no la he leído todavía pero ya me huele poderosa es una carta que pagas 3 si hace una cosa pero si tienes además un artefacto y un encantamiento lo cual es relativamente fácil actualmente vas a hacer dos cosas es el doble que una ¿sabes? es muy bueno eso la hablo gracias por el follow bienvenido está basado en cyberpunk normal que tenga bugs es muy buena esa bueno oh primera opción exilias criatura planeswalker ojo por 3 de mana aunque sea un conjuro exiliar criatura planeswalker ya es jugable esta carta la segunda opción regresas una criatura o planeswalker el objetivo de tu cementerio a tu mano no es la gran cosa tampoco pero bueno al menos recuperas una carta y hacer las dos cosas ay al final es que se dijo ese problema ha empezado muy fuerte esta carta la primera opción es muy buena pero la segunda opción es que es mucho 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 más floja creo que esta carta creo que es jugable es que no sé hasta qué punto es posible que haya un mazo plagado de artefactos y encantamientos a ver hay muchas criaturas artefactos hay muchas criaturas encantamientos creo que algo de juego va a haber esta carta sencillamente porque es buena por 3 aunque sea conjuro exilia criatura planeswalker y además lo que pasa es que no es buena si no hace las dos cosas como mínimo que haga las dos cosas es que si no hay me remuevo a las mejores por 3 de mana abre 3 de conjuro simplemente exiliar criatura planeswalker es muy flojo el extra es esto pero tienes que hacerlo siempre si no si haces las dos es buena efectivamente pero es que si no haces las dos la carta es demasiado floja así que bueno puede que había juego en algún mazo que pueda permitirse o no claro como dice en el lake efectivamente tiene toda la razón más cartas para monoblack control es que parece que monoblack control la están potenciando mucho en esta colección es muy buena ya que exilia es cierto pero es que hay otras cartas negras que exilian por el mismo coste o menos y no son conjuros el problema es que es conjuro no instantáneo pero bueno si es jugable la carta es jugable Tsunari jinete de sapos por 3 es un 3-3 ninja humano siempre que lances un hechizo de encantamiento si no controlas una criatura llamada keimi creas a keimi vale vale repito yo juego a Tsunari que por 3 es un 3-3 y si lanzo un encantamiento me crea un keimi que es una rana negra verde 3-3 que dice que siempre que lances un hechizo de encantamiento cada oponente pierde una vida y tu ganas una vida uuu vale o sea es evidente que quieren que en el color negro juguemos encantamientos y artefactos para poder jugar estas cosas vale este Tsunari es bueno tú metes en mesa como máximo te deja tener un keimi vale si no tienes keimi te crea un keimi pero si ya tienes una rana de esas no te crea otra o sea un mazo de encantamientos negro es que lo que hace de drenar vida 1 cuando tienes eso y tienes 2 criaturas 3-3 en mesa vale tienes Tsunari más keimi me parece bastante buena o sea no sé cómo hacer Golgari auras como dice Antonio Manovar es una carta muy fuerte muy potente el Naruto todo hacendado esta carta es bastante fuerte por 2 además bueno ojo verde azul la habilidad es verde azul es híbrida verde azul se paga o con verde o con azul así que esto no vale para Monoblack dice que Tsunari y la rana objetivo que controlas que será la rana keimi esta que pones no pueden ser bloqueados este turno por criaturas con la habilidad de volar o al cancelar para que le han puesto esta habilidad o sea que necesidad había de añadir 4 líneas de texto a una carta que tenía ya 6 líneas de texto para una habilidad tan irrelevante o sea es decir puedes pagar 2 adicionales para que la Tsunari y otra rana objetivo que controles no puedan ser bloqueados excepto por criaturas con volar o con alcance no sé es un poco sí que es buena la habilidad les da medio inbloqueable ¿no? a esas criaturas pero como que no pega o sea es una criatura que pone un token 3-3 que hace denar vida que tiene 6-3 con encantamientos y además puede ganar inbloqueable pagando verde o azul raro es muy raro ¿no? buenas Infinite Boy ¿qué tal? buenas tardes es porque salta porque no vuela mmm que buena es verdad temática tiene sí es muy gracioso es verdad tenéis razón es porque es una rana salta pero no vuela en cualquier caso la carta es buena es bastante buena si hay mazo de encantamientos negro con verde o con azul probablemente es como mínimo interesante me ha gustado la carta 6 inbloqueable no es mala efectivamente el primer día tienes que combinarla con verde o con azul pero bueno es cierto no está mal pero como que no si no digo que sea malo que les des esa habilidad lo que digo es ¿qué sentido tiene? o sea como sí porque salta y no baila pero como que no va a colación de la temática de encantamientos y los dranar vidas ¿qué hace? pero bueno es muy buena abrazo perfido por 4 encantamiento aura te encanta artefacto o criatura que tú controlas no se lo puedes poner al rival cuando entra en juego destruye criatura o plenswalker objetivo que controla un oponente o sea por 4 de mana la pega que tiene esto es que tienes que encantarlo sobre una criatura o artefacto que tengas y si no tienes no puedes jugarla y además mientras que el permanente encantado sea una criatura obtiene más 1 más 1 pensé que había posibilidades de que fuese una buena carta pero no lo es es una carta que está bien en limitado en limitado es bastante buena carta de hecho pero en construido no en construido te exige tener artefactos o criaturas en mesa para poder matar una criatura o un plenswalker que pueda tener el rival y el más 1 más 1 no justifica esta carta para un coste 4 así tan alto rapiñadora de la subciudad por 3 es un 1-4 que la puedes girar para crear una ficha de tesoro activa esto solo si una criatura murió este turno muy mala o sea en construido esto es lentísimo pagas 3 para jugar un bicho 1-4 que ya si acaso el siguiente turno ya si acaso si muere un bicho puedes girarla y poner una ficha de tesoro de las peores cartas de la colección criatura artefacto bribón humano pero nada insuficiente la veo bastante mala incluso para limitado ni para commander ni para commander vale esta carta bueno me parece de las peores de la colección y satisfaker pro gracias por el follow bienvenido me gusta mucho ese nombre ente implacable por 3 es un 2-3 amenaza que siempre que ataque regresas la criatura objetivo con valor de mana x o menos de tu cementerio al juego donde x es la cantidad de criaturas modificadas que controlas siempre que ataque y necesitas criaturas modificadas es que no me parece mala no me parece mala del todo esta carta es que no es que esta carta esta es para limitado pero estoy intentando pensar si en construido puedes inventar un mazo que pueda aprovecharse de esto cada vez que ataques que esa es la que me recuerda a un lurrus a un lurrus tú lo juegas atacas y simplemente por el mero hecho de atacar con este ente implacable ya vas a reanimar de tu cementerio alguna criatura cuidado de coste x o menos donde x sea la cantidad de criaturas modificadas que controles necesitas tener criaturas que tengan contadores que estén equipadas o encantadas de alguna manera y entonces empieza a ser como una especie de lurrus pero es demasiado o sea es decir para que esto sea sea bueno tiene que atacar tienes que tener criaturas baratas en el cementerio tienes que tener criaturas modificadas y es lo que hace al final sea una carta delimitado y sea mala para construido o sea no penséis que he creído que esta carta era buena solamente estaba intentando buscar en qué situación podría ser buena y enseguida me he dado cuenta de que prácticamente ninguna adrivex gracias por ese follow bienvenido el escarabajo del virus madre mía es verdad como dice César pues vale el escarabajo del COVID que poca discreción gurrufletas gracias por el follow bienvenido que poca discreción y encima aquí tienen mira todas las letras griegas alfa beta gamma omicron tienen aquí todas las versiones además por dos es un 1-1 y cuando entra en juego cada oponente descarta una carta pues esta carta es buena este bicho o un bicho similar a este lo reeditan en todas las colecciones hay una ratita o un no sé qué que por dos es un 1-1 que cuando entra en juego cada oponente se descarta una carta solo que este tiene una cosa es la primera vez que sale en Magic y es que además de ser criatura es también artefacto así que mira tiene un pequeño plus que las demás nunca han tenido no es mala estas cartas al final siempre ven juego en algún mazo de dequeo de dequeo perdón algún mazo de descarte algún mazo de criaturas pequeñas sacrifice o lo que sea siempre acaban viendo juego así que no es tan mala no ves que es un bug es un bicho ya estás muerto por un mana negro instantáneo destruye criatura objetivo que haya recibido daño este turno y robas carta las cartas no suelen ser buenas tú dices oh esto es buenísimo esto le haces un dañito y ya luego con esto también la matas ya pero ya estás gastando dos cosas el daño que le tienes que hacer a la criatura el daño que le tienes que hacer a la criatura perdón y además jugar esta carta es instantáneo y solamente cuesta uno negro no es tan mala pero no es jugable para construir es que es una carta delimitado ojo el limitado es muy buena típico turno 3 te ataco con mi 1-3 te bloqueo con mi 1-3 vale pues ya está muerto el limitado es muy buena el limitado por un mana negro la velocidad instantánea puedes matar casi cualquier cosa que haya recibido daño y es muy fácil en los bloqueos que bloquees a un 8-8 que tiene el rival y se lo matas con esto el limitado es una carta muy buena en construido no en construido en construido es más difícil porque hay muchas menos fases de hay muchos menos bloqueos en construido y es más difícil hacer daño a una criatura bueno y con esta carta hemos terminado el color negro llegamos al color rojo a ver el color negro me ha parecido bastante más flojo bastante bastante más flojo hasta ahora entre el color azul y el color blanco y el color negro yo diría que el mejor probablemente sería el están muy empatados el azul y el blanco iba a decir el blanco diría el color blanco seguramente casi casi igualado con el azul venga voy a decir que el color blanco de momento para mi gusto es el mejor luego el azul y el negro me ha parecido muy muy por debajo de los otros dos colores sinceramente el rojo tiene bombas dice Oscar wow a ver si es cierto vamos a ver cómo se porta a ver cómo se porta el color rojo bien bien Gracias por ver el video.